...en el 58.2, por eso tenemos que hablar con la ley, mamá. En el marco del régimen legal especial societario, la Junta General de Accionistas de las Empresas Prestadoras Públicas de Accionariado Municipal puede estar conformado con una municipalidad provincial quien se constituye en único accionista, no lo digo yo, la 280. La condición de único accionista le corresponde al representante legal de la Municipalidad Provincial Accionista, al señor alcalde Sinto Osores. Entonces, por tanto, nosotros aquí estamos atribuidos, correspondidos por el marco legal para poder llegar a cabo la incisión y la desintegración de la empresa matada, señor. ¡Aplausos! A ver, mire, lo que ha leído el amigo es lo que dice la ley. ¿Qué pasa si se refiere a otra cosa? Es decir, una... ¡No, ya está! 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 Es decir, es... En este caso somos tres. Somos tres. ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No! No queremos, Chacolio! Miren, ¿qué pasaría si ya instalamos la Junta Universal, etcétera? Nosotros como autoridades no podemos engañarlos, eso es nulo. vamos a tomar ese acuerdo y luego mañana que nos van a decir ¿por qué no nos dijo el alcalde? ¿por qué no se engañan? eso es otra cosa lo que está leyendo es lo mismo existe una ley a la conformación de una EPS por una municipalidad cuando la municipalidad como el caso por ejemplo de Sedán Huancayo Sedán Huancayo una sola municipal es la única accionista de la EPS no hay otra antes eran los distintos en cuyo caso la Junta Universal está formada por el sol a eso está referido lo que está leyendo la ley pero en este caso la EPS está formada por tres municipalidades y las tres municipalidades hacemos la Junta Universal o sea, un universal significa todo